Me llamo Uda, tengo cuatro hijos, la más pequeña que participa ahora en el casal, que tiene 12 años. Mis hijos también participaron. Para mí el espacio del verano, cuando las escuelas están cerradas, es un espacio muy importante, sobre todo para las familias que tienen pocos recursos a llevar a sus hijos a salidas o de viaje, por lo menos tienen el espacio del casal de verano. Para mí como madre es muy importante que mis hijos participen en el casal de verano, así no pueden tener un espacio donde encuentran con amigos y hacen relaciones nuevas y también no se aburren en casa. Al menos ya sé que tengo un espacio muy seguro donde tengo confianza que mis hijos están en buenas manos. Yo tengo muy buena relación con las educadoras, para mí es como uno de la familia, sobre todo que soy extranjera y tengo muy buena relación con ellos y confío en ellos mucho, como personas y como educadoras también.